No busca de amor, es una mentira Ella quiere beber, quiere bailar Muchos se enamoran y le piden más Y si fuera Eva, come la manzana Y ahora está soltera, no le dice a nadie Ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no le dice a nadie Ahora está soltera, no quieren que la mande Ella se cansó de los novios, se prepara con un vestido corto Y la calle le llama y el alcohol Y sus amigas gritándole fondo Y a la bella que era tan linda Llama toda la atención tan divina Tiene muchas opciones, solo fascina Cantando la trusa y calladita La story privada, una suscripción Le pasan de pencha con manaco No quiere saber nada del amor Y para entenderla siempre es una misión Y porque no confía en nadie, siempre le fallan Dicen de pendiente en cada semana Ahora ella los usa y siempre gana Ese es el karma, me enteré que estás de ja Y que ahora está puesta pa' ti Que ya no jodas maná Dile que vas por ahí Y ahora está soltera, no le dice a nadie Ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no le dice a nadie Ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no le dice a nadie Ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no quiere que la mande Y ahora está soltera, no quiere que la mande